El impulsor de promover la siembra de árboles y la creación de la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón es Fernando León. Su nombre ahora lo lleva al Centro Ambientalista que tiene la agrupación, en una propiedad que le cedió la municipalidad ubicada en Barrio El Encanto. Yo creo que yo no he hecho ningún mérito, ningún atributo como para que me hayan honrado con llevar ese nombre. Agradecerle a don Jaime y a todos los compañeros de la Fundación que aceptaron cuando don Jaime les propuso que llevara el nombre de este servidor, que sí, que estaba bien. Don Fernando reconoce este homenaje que le hacen y afirma que se mantiene trabajando ahora con más ganas en este proyecto. Lo que hicieron fue ponerle gasolina fresca al motor, porque ahora me ha entrado un entusiasmo por trabajar y por seguir adelante más que nunca. Hay veces cuando Miguelito llega aquí a las 7, que siempre llega a las 7, ya yo estoy por ahí dando vueltas como el viejo carrusel, como es el tango. De verdad ya yo estoy por ahí dando vueltas. En las tardes no me queda tiempo para pensar en cosas superfluas, sino que siempre pienso en qué tenemos que hacer, qué más vamos a hacer. Este dirigente indicó que al fin con una propiedad tendrán pronto un espacio para entregar los árboles y no de ir a sitio por sitio. Entregamos árboles allá en Servicentro Paso Real, en el Ministerio de Agricultura, en el CAIRA, en la finca municipal y por todo lado andábamos como el judío errante, viendo a dónde íbamos a parar. Ya terminó esa carrera porque ya estamos ubicados en donde Dios quiere que estemos y en donde yo lo soñé tantas veces que llegaríamos a tener una propiedad para estas actividades. Fernando León dijo que esperan que pronto este centro ambientalista se haga una realidad.